A ser una zafra eficiente a pesar de las limitaciones y carencias de recursos materiales, exhortó el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca durante un intercambio con trabajadores y directivos de las empresas azucareras en Idio Díaz y Arquímedes Colina, únicas de la provincia de Granma, que intervendrán en la zafra 2022-2023. Tapia Fonseca conoció de las acciones que se realizan para dejar en óptimas condiciones a las industrias granmenses, así como la maquinaria y fuerza laboral encargadas del corte de la gramínea y el parque automotriz para trasladar la materia prima del campo al basculador. El dirigente cubano insistió en la necesidad de cambiar la mentalidad en los métodos de trabajo y aprovechar de manera eficiente las áreas de tierra en desuso como vía para desarrollar el sector azucarero desde la perspectiva de la diversificación de las producciones, tal como lo establecen las 93 medidas aprobadas por el gobierno cubano para dinamizar la economía. En 96 días de zafra, las dos industrias granmenses deben aportar poco más de 28 mil toneladas métricas de azúcar destinadas al consumo interno. Para lograr tal propósito, refirió el viceprimer ministro, se debe trabajar con sentido de pertenencia y no descuidar la calidad en todo el proceso para asegurar molidas estables y mejores rendimientos. Para ello, dijo, deben incrementarse las acciones de capacitación y lograr un mayor vínculo entre directivos, productores y entidades de servicios. Durante su estancia en Gran Matapia, Fonseca, acompañado por Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, también intercambió con agrícolas dedicados a cultivos varios, así como caficultores y ganaderos. Durante ambos encuentros, conoció sobre las principales inquietudes que hoy lastran el buen desarrollo de estos programas, sobre todo en las zonas pertenecientes al plan turquino, entre ellas los impagos, contratación, precios de los insumos y comercialización de las producciones. En tal sentido, el funcionario llamó a asegurar una mejor atención a los productores, multiplicar el extensionismo agrario y aprovechar los recursos endógenos en la elaboración de alimentos para el consumo humano y animal. La erradicación de deudas monetarias, la disciplina y el control de los recursos también se incluyeron en el análisis. Ante las complejidades económicas que enfrenta el país, dijo Tavia Fonseca, el reto es incentivar las producciones sin trabas ni burocratismos. A su paso por territorio granmense, conoció sobre los resultados del productor mazoense René Paneque Contreras, un labriego que sabe implementar la ciencia y la técnica en función de alcanzar altos rendimientos productivos mediante el empleo de métodos agroecológicos. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.